La Asociación de Marketing de España y Negocios TV le ofrece los Premios Nacionales de Marketing. Bienvenidos a este espacio de los Premios Nacionales de Marketing aquí en Negocios TV. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Lara, vicepresidenta de Atrevia. Bienvenida Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar lógicamente de comunicación y marketing y de los retos de las empresas para impactar en sus públicos, que es un poco tu tarea diaria, entiendo, con Atrevia. Así es. ¿Cómo está cambiando la comunicación y el marketing en los últimos años y qué aspecto destacarías en todo este mundo de la comunicación corporativa, del marketing? Pues evidentemente ha evolucionado muchísimo. Creo que no sorprende a nadie si hablamos del cambio tan radical que ha experimentado. Hemos pasado de una comunicación, un marketing absolutamente centrado en el producto, en las marcas, a un marketing muchísimo más centrado en los consumidores, en los clientes. De un marketing muy racional, centrado en los atributos, en las características de los productos, a un marketing absolutamente emocional, centrado en las necesidades y los valores que comparten marcas y personas. Y de un marketing unidireccional a un marketing absolutamente bidireccional, donde lo que prima es la relación con los clientes y generar una experiencia en todos los puntos de contacto. Y esto evidentemente ha sido debido a la tecnología, que por un lado es verdad que nos ha traído una manera de conectar con los clientes mucho más ágil y directa, pero por otro lado también nos ha traído un consumidor saturado de información, por tanto más variable y por tanto menos fiel. Y ante esto las marcas que han tenido que hacer y qué tienen que hacer y qué tienen que seguir haciendo, pues tienen que ser cada vez más analíticas para entender los intereses de los consumidores, de los clientes, tienen que ser cada vez más creativas para destacar entre tanta saturación de información, tienen que ser mucho más, diría, empáticas para generar una conexión emocional y tienen que ser, por supuesto, más racionales para medir, que es muy importante y tomar decisiones en tiempo real. ¿Y cuáles dirías, Isabel, que son esos retos principales, digamos, para que las empresas lleguen a sus públicos objetivos? Pues aquí en el final de mi pregunta ya anunciaba algunas de las cosas que están haciendo y que tienen que seguir haciendo las marcas. Lo primero para mí es escuchar, tienes que escuchar a tu cliente y conocer sus motivaciones y escuchar es para actuar, es decir, a partir de ahí generar estrategias y generar contenidos que respondan a esas necesidades de los clientes, pero responder a las necesidades de los clientes hay que hacerlo de una manera absolutamente creativa, es decir, la creatividad juega un rol muy importante, generar contenidos a la carta, cada vez más personalizados, generar contenidos directos, cortos, de rápido consumo, ¿no? Es decir, para eso tenemos, por ejemplo, el video marketing, que es un claro ejemplo de este tipo de comunicación absolutamente rápida y de un auténtico gran consumo. A partir de ahí, trabajar los canales propios, es decir, evidentemente los canales ganados, los canales pagados son importantes, pero las oportunidades que nos dan los canales propios, la web como repositorio de contenidos, como canal de venta, las propios canales sociales, las redes sociales y, por supuesto, el email marketing para superar la barrera del crítico, es decir, conseguir conectar con los clientes es fundamental. Es decir, otra parte importante, el apartado onicanal, es decir, tener en cuenta que la experiencia del cliente se consigue en lo digital, evidentemente hay marcas donde solamente se puede interactuar desde un punto de vista digital, los clientes solo interactúan de una manera digital, con lo cual, al tener automatizado el proceso para generar la experiencia del cliente es importantísimo, pero también tener en cuenta que la experiencia del cliente, las marcas ganadoras son las que siguen generando esa experiencia en el mundo físico y en el mundo digital, es decir, desde un punto de vista absolutamente onicanal. El reto de las cookies, es decir, progresivamente se van a ir eliminando las cookies a terceros, ahí las marcas tienen un reto brutal de conseguir, de obtener datos de origen y empezar a trabajar otras herramientas, como puede ser la publicidad contextual para estar donde se habla del producto o donde se habla de temas relacionados con el producto y, por supuesto, la segmentación a clientes. Tener en cuenta también el reto de la televisión conectada, que genera muchísimas oportunidades para las marcas y me gustaría también decir el apartado de la medición, y no estamos hablando de medición únicamente desde el punto de vista de medir la visibilidad, estamos hablando de medir cómo impactan mis acciones de marketing y comunicación en el negocio, porque al final... De resultados, al final. De resultados. Al final esto se trata, no nos olvidemos, de ventas. Y conseguir medir el impacto de tus actividades de marketing y de comunicación en el negocio es clave. Y como término general, tener en cuenta que los consumidores siguen primando aquellas marcas que apuestan por valores en los que ellos tienen intereses, que son sostenibles desde el punto de vista del producto, que son innovadoras, que es muy importante, y que son muy ágiles en su conexión y relación con los clientes. Mencionabas, Isabel, el marketing contextual, creo que, y más desde una gran agencia de comunicación como es Atrevia, veis que el branded content cada vez tiene más sentido también utilizarlo bien utilizado para las marcas, y de repente se cuela en la ecuación la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar o qué va a suponer en marketing y comunicación el uso? Tanto, iba a decir la llegada, pero hace tiempo que existe, pero ¿cómo va a impactar? ¿Cómo va a influir el uso de la inteligencia artificial? Muchísimo, pero tanto que probablemente hoy no sabemos ni hasta dónde va a llegar a impactar, porque va a ser muchísimo la evolución que vamos a tener con la inteligencia artificial. Pero, fíjate, yo me atrevería a decir dos palabras fundamentales, que van a ser eficacia y eficiencia. Es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en innovación, nos va a ayudar en automatización, pero lo que nos va a ayudar es a ser más eficientes a la hora de hacer cosas que ya estamos haciendo, y ese es el gran valor de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿dónde nos puede ayudar muchísimo? En la optimización de campañas, es decir, nos va a permitir hacer mucho más ágiles a la hora de cambiar un anuncio en texto, en diseño, en idioma, en tono, en muchísimas cosas. Nos va a permitir ser más ágiles en la creación de contenidos y en la creación de diseños. ¿Por qué? Porque te puede crear prototipos, pero tiene que haber personas detrás que terminen de hacer unos diseños mucho más elaborados y mucho más sostenibles. Y lo mismo con los copies, lo mismo podríamos hablar de los audios generativos, de los vídeos generativos. Evidentemente se dan muchas oportunidades. El tema de aplicaciones que van a tener cada vez más importancia, el poder incorporar interfaces que realmente generen una conversación con los clientes va a ser importantísimo. Y otra parte muy importante es la medición. Estábamos hablando antes de la medición, cómo impacta en el negocio, pero es que podemos con la inteligencia artificial medir la atención que generan nuestras campañas. Si podemos medir en función del tiempo de visualización, en función de cuánto ocupa la creatividad de una campaña en la pantalla, el tiempo de seguimiento visual que tienes tú en una campaña, puedes medir la atención que se genera en esa campaña y a partir de ahí servir a analistas, a planners y a creativos para generar campañas cada vez de mayor impacto. Entonces es brutal el servicio que puede generar para que los profesionales del marketing tengamos una función muchísimo más estratégica, que eso es lo bueno de la inteligencia artificial. Y por ahí mi siguiente pregunta, porque con todo este entorno tan automatizado, ¿qué papel le va a quedar a las agencias de marketing y comunicación, concretamente a una gran agencia como es Atrevia? Atrevia, ¿qué vais a dar a vuestros clientes en ese futuro más o menos inmediato? Pues casi al final de lo que te contestaba la anterior pregunta, mucha estrategia, ¿no? Es decir, al final, para mí el marketing y comunicación hoy en día se basa en escucha, en estrategia, en creatividad y en impacto. Y agencias como Atrevia reunimos todos los equipos para poder ofrecer eso a nuestros clientes. Insisto, la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida, pero hay un rol estratégico que eso lo van a tener que seguir ejecutando las personas y es el valor que podemos otorgar a nuestros clientes. Nosotros tenemos equipos de escucha que nos permiten conocer, pues lo que hablamos antes, las necesidades y lo que preocupan los consumidores. Tenemos equipos de estrategia y creatividad para que los contenidos que creemos generen de verdad un impacto y sobresalgan sobre el resto de marcas, que es muy importante. Y tenemos luego todos los equipos preparados para generar impactos de una manera absolutamente onicanal. Equipos de marketing digital, de, por supuesto, PR, la parte más creativa, la parte más audiovisual. Es decir, al final tenemos esa oportunidad de ofrecer desde Atrevia un proyecto en mano, pero desde la escucha hasta el impacto. Y estamos trabajando muchísimo en la medición, como te decía antes, la medición muy ligada a negocio. Cómo de verdad todo lo que hacemos en marketing y comunicación impacta en el negocio. Te voy a pedir brevedad, Isabel, porque se nos acaba el tiempo para finalizar. Has estado en varias ocasiones participando como miembro del jurado en los Premios Nacionales de Marketing. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Qué significa para ti formar parte de ese jurado, de los Premios Nacionales de Marketing? Es una experiencia enorme. Como dices, he tenido la suerte de estar varias veces en los Premios Nacionales de Marketing y no solamente he visto una evolución cuantitativa en cuanto al número de candidaturas, sino sobre todo una evolución totalmente cualitativa. Es decir, la Asociación Española de Marketing y los Premios insisten en que lo que se premian son estrategias. Creo que es muy importante decirlo. Estrategias no campañas. Estrategias que tienen un carácter de innovación y que tienen resultados, evidentemente, que se pueden medir lo que están haciendo. Que se premia el buen marketing. Pero es muy importante estrategias. Y las candidaturas que vemos que se presentan absolutamente en todas las modalidades son candidaturas que trabajan sobre una estrategia a largo plazo. Y eso es la evolución más importante que estamos viendo. Que el marketing ya no es un tema de una campaña puntual, sino que de verdad es un tema de estrategia. Pues muchísimas gracias, Isabel Lara, vicepresidenta de Atrevia, por haber estado en este espacio de los Premios Nacionales de Marketing con nosotros aquí en Negocios TV. A todos ustedes les espero aquí en Negocios TV.